En este tercer vídeo nos adentraremos a entender lo que significa la palabra fortaleza. Desde el nuevo paradigma nos invita a pensar en las familias y en las personas desde un principio básico. Todos los individuos y sistemas familiares poseen de recursos internos para poder alcanzar sus propias metas y sus propios sueños. Esto es crucial, lo que nos dice es que las personas están llenas de poder para poder controlar su vida y ser dignos de tomar decisiones. En otros momentos dentro de la atención a personas y familias nos han enseñado a mirar como si fueran seres vulnerables, desprotegidos y llenos de necesidades que deberían ser respondidas por otros, por terceros, por organizaciones, instituciones o profesionales. Bueno, por eso la palabra fortalezas es tan importante dentro de este enfoque, porque se trata de devolver la capacitación y la toma de decisiones a las personas y a las familias dentro de su propia vida. No es algo tampoco tan novedoso. Desde la intervención social ya las trabajadoras sociales valorábamos lo que eran los factores de protección social. Es decir, mirábamos si las familias tenían una capacidad de resiliencia o si tenían capacidad para relacionarse afectivamente entre ellos, establecían organización y buenos límites e incluso podían tener una buena red social. ¿Qué es lo novedoso realmente entonces? Lo novedoso una vez más es que los profesionales no son los que determinamos esas fortalezas, sino que son las personas las que definen a través de su percepción cuáles realmente son sus potencialidades con las que pueden alcanzar lo que son las metas que ellos se plantean. Por lo tanto, lo que podemos decir es que las fortalezas son aquellos recursos internos y externos que potencialmente tienen las personas o las familias para movilizarse a alcanzar lo que ellos quieren, es decir, lo que ellos se proponen. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos identificar las fortalezas de la familia o de las personas? Bueno, el primer consejo que os puedo dar o acompañar tiene que ver con aprovechar cada conversación que se tiene con las personas y con las familias. En esas conversaciones continuamente ellos nos están hablando de sus potencialidades y a través de la escucha nosotros los profesionales deberíamos de recoger esas fortalezas y haciéndole un feedback explícito del descubrimiento que hemos hecho. El segundo, podemos utilizar una herramienta como es la escala de calidad de vida familiar. Como bien sabéis, es una escala que tiene unos 32 ítems que se divide en 5 dimensiones de calidad de vida en el que las familias se pueden valorar según su percepción dentro de sus ítems. Aquellos percentiles o aquellas puntuaciones donde la familia se dé entre 4 y 5 podemos valorar que son ítems que están dentro de las fortalezas. De potencialidades que tienen las familias. Estos ítems no solo tendríamos que cogerlos tal como ellos lo han mutuado, sino que tendríamos que debatirlos en una entrevista con las familias y corroborarlo con ellos. Es decir, realmente veo que aquí habéis dicho que como familia os sentís unidos. Y os habéis puesto un 4 o un 5. Veo que esto es una fortaleza. Y conseguir que realmente nos afirme si eso es así. Y de esa manera recogerlo en nuestro plan por escrito. Y otra de las formas que podríamos recoger las fortalezas es a través de la herramienta del Ecomapa. El Ecomapa nos ayuda a entender y a ver cuál es la red de ayuda mutua que tienen las familias y ver las relaciones que establecen con sus miembros. De esta manera, a través de su discurso podemos identificar también sus fortalezas y a ayudarles a través del feedback a entender que son cualidades que les van a poder ayudar para alcanzar objetivos en su plan. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero vernos en el siguiente donde hablaremos del proceso de empoderamiento. Un abrazo a todos y a todas. Chao. 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 Chao.